Un poco por individualizar en el partido que jugamos contra ellos, pues se pueden sacar pocas conclusiones porque ha pasado mucho tiempo y porque fue un partido con un contexto rápido de 10 contra 10. Y que el otro día, bueno, pues que en la primera parte fue superado por el Zamora, con una acción de un saque de banda y luego un centro lateral que le dejó un poco tocado en esa primera parte, pero que demostró que además es un equipo con capacidad, como ha sido, de las adversidades, de la vuelta al marcador y estuvo después de ir perdiendo 2-0 a punto de sacar puntos de ruta de la plata. Así que, bueno, un rival con mucho oficio, muy competitivo y que no va a pasar cosas muy difíciles. Tenemos un campo que normalmente suele estaría embarrado, pero bueno, nos han comentado que lleva tiempo sin llover, se espera que esté en duro, campo de los de antes, podemos decirlo. Bueno, no sé qué tal se puede adaptar ahí al equipo. Bueno, pues intentaremos que lo mejor posible porque tampoco nos queda otra, es decir, es el contexto que hay. Yo he estado mirando y no daba ayuda a lluvias, salvo el día del partido, que en algunos sitios sí me daba durante el partido, pero yo creo que el campo va a estar en buenas condiciones. Sí que hay una banda que yo la veo un poquito más perjudicada, pero bueno, yo creo que independientemente de lo que suceda no es una excusa y que tenemos que intentar adaptarnos porque es lo que toca. Es decir, fuera de casa, pues tenemos que intentar ser fuertes en todos los campos, en todos los contextos. El día hablamos que es importante la portería a cero, defensivamente además hemos suplido bien las bajas, pero tenemos la asignatura pendiente ahora con el gol. Lo hablamos, en cuatro partidos no es un gol y fue también en un 94, lo que nos está costando mucho ahora. Sí, la verdad que son dos cosas diferentes, una muy positiva que es la de volver a tener la portería a cero, que yo creo que eso es algo importante y que no es fácil de conseguir en estos 180 minutos últimos. Luego, bueno, la pena es eso que no nos hemos mostrado fuertes de cara a gol en esos dos partidos porque el resultado ha sido el mismo en los dos. Entonces, sí que el otro día se generaban bastantes situaciones de centros al área y bueno, en algunas ocasiones, por unas o por otros motivos, no fuimos capaces de ser duros. Entonces, bueno, eso es algo que hemos trabajado esta semana. Reforzar y tratar de mantener esa portería a cero, que creo que nos va a acercar más a la victoria siempre, sin duda. Y después, pues hemos insistido mucho en esa fortaleza en el área rival, que es lo que nos ha faltado. Entonces, bueno, a ver si conseguimos seguir manteniendo esa portería fuerte y estar un poco más duros en el área rival. Bueno, se espera notable nuestra caramelo, una oportunidad para Garvan, para regresar a Alonso, una oportunidad para Sergio, Alex, no sé cómo vemos si está en condiciones para el 100%. Sí, Alex ya podía haber jugado la semana pasada, pero bueno, estuvo calentando y al final no decidimos incorporarle, pero ya la semana pasada estuvo bien. Pues, bueno, no es buena noticia la baja de caramelo, pero lo bueno es que tenemos gente de sobra para poder suplirle, que en otras ocasiones, pues igual no ha sido así. Entonces, tenemos varias alternativas y yo creo que eso es positivo, todos han entrenado bien. Y bueno, pues ya tengo que convencidos de que Caramelo, que ha sido un habitual en los últimos partidos, pues tiene que cambiar, sin duda. ¿Cuál es la clave del partido? Porque ellos hacen goles, pero bueno, también reciben. Sí, yo lo que he visto de ellos hasta ahora, tanto los partidos fuera de casa como en casa, por ejemplo el último con el Angredo, que es un equipo que juega muy directo, que enseguida busca a su delantero actual porque Fajir ya sabéis que está lesionado, a Jairo, que bueno, es un viejo conocido para mí y que es un equipo que interpreta muy bien ese balón directo para que Jairo descargue y rápido consiga salir por fuera y volver a cargar el área con él, que es un delantero que hace muy bien eso. Y en esas disposiciones hay muchas segundas jugadas, es un equipo que con Pinin, con Lora, incluso el propio Nacho Matadora, que es un perfil diferente a los dos anteriores, se posiciona muy bien para las segundas jugadas y a partir de ahí crecen mucho. Entonces, bueno, en la segunda parte del partido de Zamora sí que tuvieron un juego un poco más combinativo desde atrás, pero suelen en casa, ya te digo, contra el Angredo, pues jugar muy directo y manejar muy bien las segundas jugadas. Entonces tenemos que estar muy fuertes en ese primer balón, lo hemos demostrado estos dos partidos que lo hemos sido, y después mejorar en esa ubicación y en esa segunda jugada, no solo en esa intensidad de perseguir el segundo balón, sino también de estar bien ubicados, que es algo que en estos partidos nos ha costado un poquito más. Entonces, a partir de ahí, yo creo que va a estar la clave. Ellos tienen dos centrales muy fuertes, que luego a ver directos es muy complicado atacarles. Han tenido alguna debilidad más, como decías, en algún central lateral. Día de lo vio de Betú está encajando goles así, el día de Zamora el segundo gol también es así. Entonces, bueno, yo creo que por ahí pueden estar un poco las claves. Es decir, me parece que somos dos equipos quizá parecidos en eso, y que ellos están ahora un poco más fuertes en área rival y a lo mejor más débiles en área propia, porque encajan el otro día y nosotros a lo revés. Entonces, bueno, va a ser un partido para mí bonito, con dos equipos que espero que, sobre todo en juego, sean muy competitivos. Gracias.